... 130 hectáreas de terreno en Fuente de Oliva, en Balboa, 380 en Puente de Domingo Flores y 1.435 hectáreas arrasadas en los montes aquilianos que aún se mantienen nivel 2 de riesgo por prevención. La semana pasada vivimos unos días horribles en cuanto a incendios se refiere, por lo que el viernes la Consejería de Medio Rural presentaba su propio plan forestal. Iván Alonso, responsable del área, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Iván, explícanos cuál es el objetivo principal de este plan. Bueno, pues lo que yo creo que es sabido en todos nuestros pueblos y que puede comentar cualquiera de sus habitantes, cualquier pedáneo, cualquier alcalde de barrio, los fuegos hay que empezar a apagarlos en invierno, en otoño e incluso en primavera, que es cuando hay que empezar a hacer los trabajos para encontrarnos el monte menos preparado para arder. Nosotros llevamos ya años presentando iniciativas parecidas. Hace dos años el Ayuntamiento de Ponferrada presentó un taller de empleo forestal para el medio rural y este taller no fue aprobado por la Junta de Castilla y León. Bueno, había otros talleres, otras prioridades, pero a mí personalmente me parecía que era prioritario que el Ayuntamiento de Ponferrada tuviera ese taller. Porque es que son casi 33 pueblos los que tenemos que atender con cerca de 300 kilómetros cuadrados y no tenemos precisamente los medios que a mí me gustaría que contara este Ayuntamiento para hacer estas labores preventivas, que muchas veces cuando ocurre una desgracia de este tipo y dada la orografía de nuestro entorno, de los montes aquilianos, de nuestra Tebaida Berciana, de los valles de Compludo, del Valle de Rimor, etc., pues es complicado, pero no cabe ninguna duda de que si se lo ponemos difícil al fuego, pues en vez de arder esa barbaridad, que ya sumados a las del 2017 vamos cerca de las 4.000 hectáreas, pues seguramente hubieran ardido muchas menos. ¿Y qué medios necesitáis para llevar a cabo este proyecto? Pues desde luego que es un proyecto pensado y no desde despachos climatizados y donde a veces se toman las decisiones para nuestro medio rural de manera muy equívoca. Es un proyecto pensado para tratar de poner precisamente a cinco personas, ya con los medios que tiene la Concejalía de Medio Rural, a trabajar sobre el medio. Y no trabajar en el plan de ordenación. El plan de ordenación es otra cuestión que está encima de la mesa de la Junta de Castilla y León desde hace ya unos cuantos años, y que a ver si ya de una vez sale, que es el plan de ordenación de las masas forestales. Nada tiene que ver con esto. Esto nosotros lo que planteamos es los accesos, los caminos, las sendas, las masas forestales singulares y los perímetros de todos nuestros pueblos. Y para eso nosotros hemos estimado que para que haya un trabajo continuo y que por lo menos nos dé para empezar que tengamos a cuatro o cinco personas, además del entorno del medio rural, que eso sí, que es acabar con el problema de la España vaciada, que vaya haciendo todos estos trabajos de manera preventiva durante todo el año. Y eso es lo que nosotros perseguimos y por lo que vamos a pelear. ¿Y será efectivo realmente este invierno o ahora tiene que pasar este proyecto por miles de trámites que al final sabemos dónde quedan muchas veces? Bueno, es una cuestión que no hay consignación presupuestaria en este año, en el 22, pero que yo espero que para el 23, bien, el Ayuntamiento de Ponferrada con la Junta de Castilla y León lo podamos llevar a cabo. Y esa es la intención y por lo que voy a pelear. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de voluntad política. Está encima de la mesa. Yo el otro día lo presenté. Ya es la segunda vez que se intenta. Y desde luego yo creo que no podemos esperar ni por más talleres de empleo ni por ninguna cuestión de otra índole. Tenemos que ser nosotros los que cojamos el toro por los cuernos y nos pongamos a ello, porque vuelvo otra vez a reiterar que muchas veces poco o nada podemos esperar de otras administraciones y lo que no vamos es nosotros a tener que esperar a que nos venga nadie a solucionar el problema, porque hasta ahora ya estamos viendo cuál es el resultado. En el año 2017 se quemaron cerca de 1.700 hectáreas. Cinco años después, quitando el momento inicial de la creación de zona catastrófica, donde hubo unas inversiones en pistas y donde hubo, sobre todo, una actuación buenísima, extraordinaria, yo les felicito de verdad a los técnicos de la Junta, en coordinación con el Ayuntamiento de Ponferrada y con esta concejalía, porque se evitó el daño del arrastre de las cenizas a todos los cauces, sobre todo del río Oza, en la vertiente de la Cardio. Pero quitando eso, bueno, pues algún aprovechamiento, lógicamente, de las cortes de las leñas y los aprovechamientos maderables para las pedanías y poco más. Todo lo que hemos hecho nosotros desde la concejalía de medio rural, con nuestros escasos medios, con ese tractor que desbroza, con la minipala, con los dos operarios, y con el arreglo de las pistas con 80.000 euros al año que vamos metiendo, que desde el incendio va cerca de medio millón de euros prácticamente invertido, en todo el arreglo de nuestras pistas, en todos los accesos, pero que es insuficiente, porque tenemos solo en Ponferrada, en el Ayuntamiento del municipio, 1.200 kilómetros por un lado y por otro ir a Barcelona y volver. Es algo, bueno, pues de unas dimensiones enormes y que requiere un tratamiento especializado, y es lo que queremos. Como dices, Iván, ya antes, pero es verdad que desde 2017 llevamos viviendo años en cuanto a incendios muy graves en la comarca. ¿Por qué no se toman...? Y es verdad que todos nos echamos las manos a la cabeza cuando pasa, y decimos, de esto vamos a aprender, de esto vamos a salir reforzados, pero es que no avanzamos, es como el círculo. Pues mire, porque en primer lugar hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. Es decir, hay que reconocer ya de una vez, a ver si yo hoy, con esto que estoy diciendo, empieza a cundir un poco el ejemplo, y el resto de formaciones políticas y la gente que se rasga las vestiduras y la oposición y demás, cada vez que hay un incendio, empiezan a decir las cosas como son. Pues porque, a ver si nos damos cuenta de una vez, de que tenemos un gravísimo problema poblacional, de envejecimiento de nuestra población en los pueblos, de falta de población en los pueblos, de falta de manos, de falta de ayuda. Porque tenemos todos los usos de nuestros montes completamente abandonados, porque ya no se hacen las labores que se hacían preventivas, porque ya no se cultiva, porque ya no se planta, porque está todo a monte, como se suele decir. Y a ver si de una vez nos empezamos a dar cuenta de que esto es así. Porque el cambio climático, que haya más, menos temperatura, y demás, sí, claro, afecta, todo afecta, pero no afectaría de la misma manera si tuviéramos todo atendido, si nuestros pueblos tuvieran la población que tenían. Es que eso es lo que tenemos que hacer, y hay que empezar a hacer políticas de una vez, políticas de una vez activas para revertir esta situación. Empezando por este plan, que ponemos nosotros encima de la mesa. Empezando por ahí, ya en primer lugar, por crear cierto empleo en los pueblos para que trabajen en sus montes. Empezando ya por ahí. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer, y por donde debemos empezar. Y por supuesto, llamar al pan pan y al vino vino. Y el problema es este. Y yo no digo nada de lo que puede ocurrir dentro de una década. Ya no estoy diciendo ahora en la actualidad que tenemos una situación grave. Es que a lo mejor dentro de una década es grave e irreversible. Por lo tanto, desde ya. Porque no podemos esperar. Ya vemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en el 2017 en la Tebaera. Se quema una parte. Ahora, cinco años después, se quema la otra. A ver si esperamos dentro de otros cinco años a que se queme ya lo que queda. No puede ser. No puede ser. Y ya de una vez hay que hacer un giro estratégico. Y mirar de una vez para lo rural. Pero no para lo rural, para hacer un eslogan muy bonito de la España vaciada. No. La España vaciada y lo rural se soluciona como lo estamos nosotros planteando y poniendo encima de la mesa. Y si tenemos la aportación de la mitad de este plan por parte de la Junta de Castilla y León o del 100%, bienvenido sea. Y si no, tendremos que ponerlo nosotros a ello. ¿Qué coste tendría, Iván Alonso, este plan forestal propio del ayuntamiento? Nosotros lo hemos estimado en 135.000 euros porque es verdad que la propia concejalía ya tiene parte de la herramienta, parte de los vehículos, el tractor para desbrozar, la mini pala, desbrozadoras, el gasto de lo que pueden ser los combustibles, etcétera, ¿no? Estimamos en unos 5.000 o 6.000 euros lo que puede ser el resto de los gastos y luego a partir de ahí pues lo que es el trabajo, lo que son las personas que deberían estar trabajando todo el año y cuando no se pueden hacer en estos tres meses de riesgo severo por incendio, no se pueden hacer labores de desbroce por ese riesgo, pues estarán haciendo otras labores, labores, bueno, pues de prevención, de estar al pie de, bueno, pues de lo que son los perímetros de los pueblos, que es una de las cosas que más miedo dan una vez que se desata un incendio en el monte. Hablando, como dice, de adaptarse a la situación actual, también conocíamos hoy una experiencia piloto en Orbanajo que llevan a cabo ovejas para proteger precisamente del fuego, limpiar ese terreno a través del pasto. Sí, bueno, ahora todo puede ser que nos tachen de oportunistas, pero es que la verdad es que una semana antes de que se produjera este incendio y que viniera esta ola de incendios, como bien has dicho, en Balboa, en Fuente de Oliva, en Parada Seca, en Vía Franca, ahora el problema del puente, nosotros ya habíamos estado en contacto con Proyecto Orbanajo y con el pueblo de Orbanajo para facilitarles desde medio rural los medios para que se hicieran esas cercas para el ganado tradicional. Y es un proyecto piloto que hemos puesto en marcha. Lo hemos puesto antes de que se produjera esta ola de incendios, y es muy sencillo. De lo que se trata es que una serie de ganado, pueden ser en este caso ovejas o otro tipo, queda acercado por estas cercas móviles y en todo el perímetro del pueblo van actuando a lo largo de todo el año para tenerlo desbrozado. Son los propios habitantes del pueblo los que se ponen en contacto entre sí para que los propietarios de esas fincas abandonadas cedan el poder, entrar estos animales en sus fincas de manera controlada con estas cercas que nosotros les hemos facilitado y estamos ahora mismo con esa labor. Si nos sale bien esta experiencia y bueno, pues da sus frutos algo tan sencillo como lo que se venía haciendo hace 20 o 30 años o medio siglo atrás que lo hacían nuestros abuelos y demás, pues bueno, pues volveremos a intentar exportar esta experiencia piloto a otros pueblos donde es primordial la colaboración de sus habitantes, que es otra de las cosas que yo pongo encima a la mesa, es que encima tenemos por la experiencia que yo tengo como concejal de medio rural a los pueblos, a sus habitantes, a nuestra disposición, siempre que la administración tenga un gesto con ellos, ellos lo devuelven multiplicado por cuatro. Por lo tanto, hagamos este tipo de experiencias y otras que nosotros ponemos encima de la mesa porque es que sé que van a dar resultado y lo están dando. Otra de las que ponen encima de la mesa, la coalición por el Bierzo que presentaba la moción ante el Consejo Comarcal de instar a la Junta a trasladar el Centro de Defensa contra el Fuego de León, que es donde está actualmente, a el Bierzo. ¿Qué supondría para la comarca, Iván? Pues lo que supondría es ponerle a lógica una situación ilógica. Es que nadie entiende cómo el Centro del Fuego puede estar en León, como si lo ponen en Valladolid. Vamos a ver, donde tenemos la escuela de capacitación agraria es en la Máscara, donde tenemos la escuela de ingeniería forestal combinado con el doble grado de medio ambiente es en Ponfarrada, donde tenemos la escuela de geografía y demás en el campus de Ponfarrada es aquí, pero es que además aquí es donde tenemos por desgracia el mayor banco de pruebas y de experiencias de todo tipo de incendios que se puedan producir, desde los de montaña, los de valle, los de zona más llana, en fin, es que es de toda lógica que esos cursos no certificados, esas experiencias, etcétera, a pie de campo se haga en la zona donde precisamente llevamos secularmente sufriendo los incendios y que además sirva como efecto llamada adverso precisamente para que la gente en este caso que le hace mal al monte se conciencie de que esto no puede producirse. Entonces, lo que pedimos es de toda lógica y creemos que debería en justicia tener ese centro albierzo. Le iba a preguntar antes qué le hubiera dicho a Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente de la Junta que visitaba el viernes el puente de Domingo Florez, pero creo que lo ha dejado Iván Alonso bastante claro. Por último, ¿qué opina de la protesta de los grupos ecologistas que tuvo lugar el sábado en Ponferrada? Vienen a decir que nos tenemos que poner manos a la obra en cuanto al tema de la prevención. Por encima de los gastos de la extinción, ya cuando se produce un monstruo de este tipo como el que pasó ahí en el puente Domingo Florez venido de Galicia, donde, por cierto, volvemos a insistir que debe haber una coordinación entre los dos territorios. Esa frontera estúpida que existe entre El Vierto y Valdehorras, vamos, es algo en el mismo Estado y en el pleno siglo XXI denunciable, denunciable. Y lo venimos otra vez a decir tanto desde el punto de vista medioambiental, sanitario, económico, de infraestructuras, no debe existir esa frontera ahí. Esa frontera entre autonomía es en un mismo Estado. Es que es de verdad demencial, demencial. Y a ver si cogen nota ya de una vez y toman nota tanto desde la Junta como desde la Junta. Y en cuanto a los grupos ecologistas, bueno, pues decir que, bueno, por el que respeto evidentemente la protesta, comparto buena parte de la queja de que hay que hacer una política más preventiva y que en San Adrián pues ardió un monte de que, bueno, en fin, que todos sabemos el Estado en el que estaba y que nosotros le doy las gracias hoy públicamente de nuevo al pedaño de Montes de Baldueza, que lleva siendo pedaño, por cierto, desde el 2007, mercianista convencido de que las cosas muchas veces las tenemos que solucionar nosotros desde casa porque si hubiera alguien a hacernos el trabajo podemos esperar sentados. Y él, con escasos medios y con los que le pudimos dar desde medio rural, hizo una línea de defensa de 80 metros, no de largo, de 80 metros de ancho para que no ardiera su soto y gracias a esa línea de defensa pudieron entrar las brigadas de la Junta con seguridad a tajar el fuego que bajaba hacia el pueblo de Montes y, bueno, pues gracias también al viento que sopló del otro lado no tuvimos una catástrofe. Pero si esa línea de defensa no hubiera existido ¿qué estaríamos hablando hoy? ¿Que hubiera ardido el pueblo entero? Porque quien no conozca Montes que sepa que es un soto espectacular, único en España, pero que está pegado al pueblo. Estas cosas, perdona porque tu pregunta será clara y yo ya me fui por tres respuestas, pues son las que tenemos que tener claras y los grupos ecologistas que protestaban el sábado pues evidentemente hablan de una cosa que es clara, política preventiva para no tener luego estos gastos tan descomunales que la extinción será mejor gastar en la prevención. Concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrado, Iván Alonso, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos todo en detalle y ojalá que por fin de una vez por todas aprendamos la lección y que la legislación deje de poner más trabas que ayudas. Pues muchas gracias a vosotros por dejar explicarme y simplemente digo que a ver si dentro de 15 días cuando todo está apagado ya nos hemos olvidado. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Y yo estaré con mi grito sordo encima de la mesa diciendo señores pongamos encima de la mesa Teplán hagámoslo porque en 15 días todo el mundo se ha olvidado. Y nosotros desde aquí para recordárselo a todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es la mañana Bierzo.